¿Qué es la ponencia? 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 Bien, pues ahora ya entrando más en lo que sería el objeto de la ponencia, aquí yo he hecho un poco el resumen de lo que ha sido mi trayectoria profesional en los últimos veintitantos años. Llevo dedicándome a las tecnologías de la información y la comunicación en educación desde el año 83, cuando empecé en una escuela de primaria, yendo con un ordenador de los que entonces se llamaban Spectrum, quizá algunos de esta sala os se acordarán, y el resto pues os sonará, en fin, un poco a fantasía, pero empezamos llevando a las aulas unos nuevos dispositivos que aparecieron en el mercado a principios, a finales de los 70, principios de los 80. Otra mirada de la competencia digital. A mí me gusta representarla como un iceberg. Hay unas partes obvias que se ven, que son evidentes, y hay unas partes ocultas que, a mi modo de ver, ahora quizá no, pero lo llegarán a ser, serán más importantes que lo que es evidente. Lo que es evidente es de que la competencia digital conlleva una formación en tecnologías. Es decir, hay que conocer, hay que manejarse con los instrumentos, hay que saberse manejar con los cacharros. Bien, esto parece evidente. Ahora, quizá, dijéramos, si esto no fuera un iceberg, si esto fuera una montaña, sería toda la montaña. Al manejo, al conocimiento, al uso de los artefactos, tanto artefactos de hardware como de software. Y nada más, espero, en fin, que me disculpen los ponentes que me siguen. Muchas gracias. 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 Gracias.